Bueno, abrindo el sobre número 2, para la construcción de un CDI en independencia de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se presentó una sola empresa, empresa del medio, que no es una satisfacción que sea de acá del medio. En principio, la documentación presentada cumple con todos los requisitos, en este momento se va a reunir inmediatamente la Comisión de Prejudicación para la brevedad posible, generar todos los instrumentos legales para que la empresa dé inicio a la obra cuanto antes. Tenemos varias situaciones, una se nos acerca el periodo estival, el periodo de lluvia, y segundo, el costo de la construcción sube permanentemente. Como es una obra con precio tope, o sea que es como llave en mano, necesitamos dar inicio a la misma lo antes posible. La satisfacción que todo se llevó bien, estamos todos en orden, estamos con el Escribano en este momento, así que ya en breve nos reunimos para dar el último toquecito a esta licitación. Nosotros recogemos dentro de lo que es la estructura municipal, necesidades que tienen que ver con las municipales que son madres, que tienen niños en la edad preescolar y que necesitan de cierta contención. La municipalidad, como tiene una Secretaría de Desarrollo Humano, tenemos más de 5 CDI, Centros de Desarrollo Infantil, en toda la ciudad. Bueno, empezamos acá a rever, más allá del Patapila, que está acá cerca de la central, la mayor cantidad o la necesidad básica para este tipo de equipamiento está en el edificio 9 de julio, ex 4 de junio, que tiene la mayor concentración de empleadas municipales que tienen niños en edad preescolar y que necesitan de este tipo de atención. Lo más recomendable es que estén cerca de sus lugares de trabajo, ellas pueden sentirse más, que los acompañan estos pequeños. Así que, bueno, conseguimos financiamiento de Nación, estamos ya en la etapa de adjudicación de la obra, hemos tenido una muy buena oferta por debajo del presupuesto oficial, con lo cual se aceleran ya los trámites para comenzar y es inminente ya que en un mes estemos trabajando con este nuevo CDI.